Lo que sucede en nuestros hospitales, lo que sucede también en las casas de familia donde no hay comida. Más de 3 millones de venezolanos comiendo basura, o de la basura, o de los basureros. En el entendido que hay en el mundo alrededor de 9 mil enfermedades raras. Aquí en Venezuela tenemos más de 600 mil venezolanos padeciendo de esas enfermedades raras. ¿Y cuántas más habrán aquí en Venezuela si la gente come de la basura? Del basurero. Porque de alguna manera tienen que subsistir. ¿Cuántos aún sabiendo que la yuca pudiera ser de otro tipo, se ha comido la yuca amarga y ha muerto toda la familia? Historia tenemos desde hace una semana. Y de paso, los gobernantes de torno se ríen de eso. Han demostrado realmente un profundo desprecio por los venezolanos. Un profundo desprecio por los más necesitados. Y eso lo vemos en los hospitales. Lo vemos en la inseguridad en la calle. Lo vemos en la miseria de sueldo que gana todo el asalariado de Venezuela. ¡Gracias!